Buenos días a todos y lo primero, gracias por asistir a esta rueda de prensa y a este acuerdo de presentación de la renovación, del apoyo que nos brinda Soltra. En primer lugar, quería disculpar la no presencia de Natichu, porque está muy volcada en este nuevo proyecto que tenemos de Compromiso Cultu, con todas estas acciones que llevamos a cabo, pero ahora mismo otras obligaciones las requerrían y no ha podido estar aquí con nosotros. Para nosotros es un lujo poder presentar de nuevo este acuerdo de inclusión que tenemos con el grupo Soltra, porque da mucha confianza que una empresa como Soltra cuente con nosotros para mantener esa visibilidad que necesitan en esta inclusión. Como prueba aquí tenemos, por ejemplo, el pantalón, que es donde van a figurar como nuevos patrocinadores del club. Bueno, pues buenos días. Muchísimas gracias a todos los medios que estáis aquí por la difusión que nos vais a ofrecer. en este apoyo a este proceso de inclusión y de mejora social, en el intento de encontrar una sociedad mejor. Gracias a la cultura deportiva por el apoyo que nos está ofreciendo. Y entendemos que es al final la unificación o la aproximación entre todas las entidades a lo que puede ser el apoyo a la inclusión social. Entendemos que tenemos que recuperar o reforzar una serie de valores y, como no, desde el deporte es más que fundamental. Es una faceta importantísima en la recuperación de valores, como pueden ser los de diversidad y tolerancia y demás. Nosotros, en el año 19 empezamos un movimiento que se llamaba el Act Incluencer, que es el influencer de la inclusión y que quiere decir, bueno, pues todas las personas que puedan de alguna manera intentar apoyar este movimiento para, como digo, intentar encontrarnos en una sociedad en la que todos y todas tengamos cabina, sin diferencias de raza, religión, género, en fin, que todos seamos personas con derechos y con oportunidades exactamente igual. Agradecer, como digo, a la cultural que nos haga partícipes en este proyecto, en el que en la indumentaria aparezca la palabra inclusión, pero no solamente porque lo aparezca en la indumentaria, sino que sabemos y entendemos que dentro de la misma entidad se tiene la constancia y la intención de mantener y reforzar este tipo de valores. Y que vamos a intentar a la sociedad leonesa, y dicho queda de paso, en otras sociedades, porque en todos los partidos en los que vayamos fuera de León también podemos visibilizarlo, el movimiento ante este incluyente y con la palabra inclusión en la ampliada totalidad de su significado. Nada más, dicho esto, apoyar la iniciativa, que toda la sociedad intente sumarse a este movimiento y que cuanto más incluyente hagamos, muchísimo mejor. Muchas gracias a la cultura, muchísimas gracias a los medios, gracias a todos. Sí, la novedad, digamos que como novedad ha sido incluir en la equipación el patrocinio e inclusión a través de Soltra, pero habrá durante la temporada diversas acciones que iremos señalando, iremos remarcando en el calendario, que estamos trabajando en ellas permanentemente. Ahora mismo tampoco podríamos decirte exactamente qué se va a hacer, pero sí habrá diferentes acciones a lo largo de la temporada, lo que queda de temporada, y seguiremos en la que viene, seguro.